Muy buenas, atención a la segunda bomba que ha lanzado Patricia Donoso, como siempre, sin pelos en la lengua. Buenos días. Bueno, aunque parezca mentira, voy a coger un avión, breve, pero voy al aeropuerto en pijama, como siempre. Yo pienso, primero, me reafirmo en todo lo que he dicho, segundo, hablo con la verdad, nunca con mentiras. Tercero, Lidia Lozano, mira que no quería seguir contigo, te voy a decir una cosa, ¿te retratas de lo que has dicho en el vídeo o lo cuentas? ¿Te doy la oportunidad de que lo cuentes? ¿Lo que tenías que contar en tres meses o en un mes o en el tiempo que ibas a tener? Cuéntalo ya. Te doy esa gran oportunidad sin demandarte. Cuéntalo que quieras, te prometo que no te demandaré, pero me vas a decir cuál es la vida oculta mía, me vas a decir porque has dicho, con todo tu papo, que mi marido se llama Carlos, cuando mi marido se llama Charles, y tú y yo compartimos el mismo representante. Puedes tener la... tienes la osadía de no pedir los contratos que mi marido ha firmado porque ha cedido su imagen a Telecinco, en el que firma con su pasaporte y con su niem, americano, y se llama Charles. No hay ninguna identidad falsa ni nada por el estilo. Te prometo, te lo vuelvo a decir, no te he demandado, pero di cuál es esa vida oculta, mentirosilla, mentirosilla tú, que seguro mañana vas a dar una exclusiva en Sálvame de que Franco ha muerto, que no te has dado cuenta que ha muerto hace 50 putos años, seguramente, y no quería cargar contra ti, y no quería hacerlo por Valdeperas, porque aunque la gente piense que no, yo sí estoy, y sigo trabajando con Sálvame, por lo menos con Valdeperas, y sí estoy, hasta ahora, invitada al final de Sálvame, si llego a España, y me lo han pedido así. Si cambian de idea, entendería Valdeperas que se empade o lo que él quiera, él decide porque es el director, no decido yo. Pero tú, que no quería seguir contigo, me iba a perder, he visto el vídeo mirándolo de Ana Rosa Quintana, he tenido que encontrarme con las bobadas que dices tú. Entonces tú vas a decir cuál es mi vida secreta, cuáles son mis mentiras, y no he enseñado el piso de Miami ese día, por las razones que ya Perú Nuria, tu compañera, he enseñado en mi piso de Miami, y no es pequeñito, como la picha que tendrá tu marido, no. Es tan grande como las tragaderas que tienes tú, para decir lo que dices, sin saberlo. Adelante. ¿Cuál es la vida oculta? ¿Qué es lo que tenías que decir? Dilo. Dilo porque si no entonces te voy a decir que lo digas ante el juez. Dilo. Dilo porque si no entonces te voy a decir que lo digas ante el juez. Os voy a decir a todos más. Creo que es mejor que no os metáis más conmigo. Y digo por qué. Conozco a la persona que estuvo con Encarna Sánchez la última vez, y que sabía perfectamente todas las cosas de Encarna y los papeles de Encarna. Y que hacía las cosas de Encarna. Que sabía lo que ella sabía de todo el mundo. Y puede que algunas cosas de los que estáis ahora no sepan, no estén en los papeles de Encarna o en las cosas que sabíamos de Encarna, y que ahora yo sé, y tengo todos los secretos de Encarna en mi poder. ¿Y por qué lo hago desde una cama? Porque la última vez que esa persona vio a Encarna Sánchez, le entregó los papeles en la cama. Y le entregó todos los secretos. Y esa persona se sabía quién iba a dar de verdad. Y quién tenía el testamento real. Y Encarna también lo sabía. Entonces vamos a callarnos. Porque yo solo tengo 41 años. Encarna ha muerto hace bastante. Pero lo tengo todo. Todo es todo. Y os vuelvo a repetir. Si habláis de mí, que sea de verdad. Y yo no me enfado. Pero ya, que sois tan valientes, decir la verdad. El que hable mal de mí, tendrá que enfrentarse a mí. Lidia Lozano, acláralo. O serás la siguiente. Bien, y yo me pregunto. ¿Cómo se le ha ocurrido a Lidia Lozano insinuar nada de Patricia Donoso? ¿No se da cuenta de que tiene todas las de perder? Qué mal acostumbrada está Lidia a soltar mierda sin contrastar. Y que no pase nada. Lidia, hija. Si tienes alguna información real, suéltalo ya. Pero jugar así, pero no. Con Patri, eso no funciona.